...de la vida, Padre, todo el Cristo de Penea, Señor, bendito sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo, bendito sea tu nombre, Señor, Padre, gloria a ti, Señor, Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Padre. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Padre. Chequea tu cuerpo ahora, chequea tu cuerpo ahora, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea tu espalda. Revíjete, revíjese tu espalda. Flexibilite. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Gloria, 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 aleluya con Dios, gloria, 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 gloria a Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo! 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 pero no me sentía muy bien para venir, tenía mucho dolor, pero hice el esfuerzo y todo fue que entrar aquí hermanos a la iglesia y pues cuando me dijeron que el hermano estaba aquí porque ya le había estado otras veces allá en el Chilamá, cerca de mi casa pues siempre que él estaba con nosotros presente, yo todo dolor se va hermanos y todo dolor, todo, todo hermano, lo malo se va y todo el Espíritu de Dios que tiene el poder de sentirnos, de sanarnos hermano, pues gracias a Dios estoy y me siento como que se estuviera aceptada hermano, yo le digo a Dios que yo estoy sana en el nombre de tu Cristo hermano, la honra y la gloria es para el Señor hermano hay que creerlo solamente, gloria a Dios, aleluya where's the other girl that was just here? where's God? gloria a Dios testimonies are good bueno yo tenía el niño porque él es algo de él pero para la gloria y la honra yo le he dado desde ahora libre de toda la bendiga gloria a Dios gloria a Dios gloria al Señor ¿quién fue? y a su nombre con la gloria de él aleluya let's give God the praise queremos dar al Señor la oración amén la alabanza alabia de Dios amén no gracias por contar con la gloria de Dios dale medad me da lloro me toca gracias gracias vac me está p gener ire Gracias.